Les comento que esto se está grabando y una vez finalizada la misma van a tener acceso, gracias don Manuel, a la grabación. Acá hubo una revisión de proyectos, ¿les parece bien? Hay un participante que me envió, Franco, no sé si está, tenemos la representación en planta de este proyecto eléctrico, pero recuerden que si completan el proyecto eléctrico van a tener acceso de forma gratuita al curso de proyecto y diseño de protecciones contra descargas atmosféricas rayos, digamos, hablando en criollo. Y lo revisemos, y si lo hacen bien, si no lo hacen bien, no. Bueno, a ver, es la vivienda de siempre, digamos, la vivienda que creo yo se le brindó a todos ustedes. Pispíame un poquito antes de empezar la actividad, ¿bien? Dice que él tiene la red pública en baja tensión, se empalma, aguas abajo, entiendo yo sobre la línea municipal, el medidor de energía, a no más de dos metros, un primer tablero eléctrico, el cual deriva dos circuitos seccionales. Uno que acomete el tablero seccional 3, que es el motor, que deriva un circuito terminal motor de portón, y otro que deriva un tablero seccional 1, del cual se derivan varios circuitos terminales, y a un tablero seccional 2, del cual deriva un circuito terminal motor bomba. Veamos a ver si se estaba verificando eso, porque por ahí declaran algo, y cuando uno va a planta, hay otra cosa, ¿no? Miremos. A ver, ¿qué ha hecho este dom? Representación en planta, fíjese que separó lo que es iluminación de lo que es toma corriente. La red, el medidor de energía. Si esta es la línea municipal, el medidor de energía tiene que estar sobre la línea municipal. Y el tablero, el primer tablero eléctrico, aguas abajo, ya en el interior de la unidad funcional, ¿no? Ahí, rever. El tablero principal se deriva un circuito seccional, que es este, enterrado, dicen, no existe el enterrado, ¿no? Ahora vamos a ver canalizaciones. Directamente, ya vamos a ver cómo se denomina técnicamente ese tipo de sistema de canalización. A viene y acomete al tablero seccional 1, del cual este se derivan circuitos, por ejemplo, de iluminación. Estoy viendo el circuito 1, ¿por qué no ponen grande, che? La verdad, fíjense, a ver, quiero decir que si la fuente de la letra, o sea, el tamaño de la letra, la característica de la letra, que se vincula con el efecto, ¿por qué no también utiliza la misma fuente para decir, che, este es C1? A ver, yo no veo mucho, che, pero bueno. Ese problema de la representación tiene que ser clara y concisa. Bueno, sigamos. Entonces, ya analizamos el circuito 1, el circuito 2 de iluminación, el circuito 3 de iluminación, y no hay más, ¿no? Y del tablero seccional 1 deriva este circuito seccional que va a acometer al tablero seccional 2. Ahora bien, se deriva un tablero seccional para, esto me acuerdo que era algo de un portón, ¿no? No tiene sentido esto, señores. No tiene sentido, pero ya aclaramos, ya vamos a aclarar. Bien, veamos, toma, ya veo la canalización, ¿no? No lo estoy esquivando al bulto, sino en términos generales estamos analizando. De acá, verde se utiliza para lo que es pad, traten de utilizar otro color acá, está mal eso. Toma corriente. Muchas cajas de paso y derivación. Guarda. Veamos, a ver. Primero vamos a la carga, después vemos al sistema de canalización. ¿Me siguen, verdad? Sí, va a ver. Bien, a ver, veamos. Como primera medida, el compañero dice que tiene un tablero principal. Falta la columna de tablero principal. ¿Cuántos circuitos seccionales se derivaban del tablero principal? Se derivaban dos. ¿Se acuerdan del esquema de distribución? Tenía un TP y que derivaba dos circuitos seccionales, ¿verdad? Tiene que aparecer en la planilla de los dos circuitos seccionales. Circuito seccional 1 y circuito seccional 3. Pero, del tablero seccional 1, que estaba dentro de la unidad funcional, no sé si recuerdan, se derivaba un circuito seccional que acometía el tablero bomba. ¿Se acuerdan o no? Sí, correcto. Acá lo declara. Bien. Viene ahí, viene ahí, viene ahí. El tablero seccional 3 era el que estaba... El que estaba de... El portón, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno. Era el que hacía así y venía a otro tablero seccional... No, directamente iba a la carga, al motor bomba, perdón, al motorcito ese del portón. Bueno. Miremos el tablero seccional 1. Se derivan 9 circuitos terminales. 3 de iluminación de uso general, 3 de toma corriente de uso general y 3 de uso específico. Bien. Miren acá. El circuito 2 es un circuito que electrifica bocas de iluminación y deriva bocas de toma, una sola boca. O sea que acá no se llama iluminación de uso general. Ya dejó de llamarse así. Cuando ustedes coloquen la clasificación, el circuito de iluminación de uso general con toma corriente de uso general derivado. Así se debe llamar la celda esta. ¿Se entiende, no? Ya no es de iluminación. Tiene toma corriente de derivado. Es un circuito mixto. ¿Sí? Y saben qué me la juego? Que este debe ser el clásico tomen el bang. Ya lo voy a analizar el circuito de iluminación. Entonces. Estas son cargas de aire acondicionado. Veamos, a ver, veamos. Ahora sí, electrifica. ¿Cuánto tiene de carga? A ver. De carga. En el tablero ese. Tiene 11.000 kilovoltes amperes. Más o menos, ¿no? ¿Se notará mal esto? 11.000. Veamos. Veamos, veamos. ¿Se ve bien o no? Voy a agrandar un poquito más. Dice que tienen que aparecer tres circuitos terminales de iluminación. ¿Bien? Veamos. Veamos. Circuito 1 de iluminación. Circuito 2 de iluminación. Circuito 3 de iluminación. Ahí están los tres. ¿Qué partido tomó? Veamos. El circuito 1. Esto de esto mismo. El circuito 2. Sectorizó así, digamos. Y el circuito 3 es lo que está en la intemperie o semicubierto. O sea, electrifica tanto lo que está de forma lateral, delantera, en la parte posterior de la vivienda con un circuito único de iluminación. No está mal. Esa es la decisión que toma Don Franco. Veamos cómo encara el circuito 1. Sale y lo primero que hace es plantarse en una caja de paso y derivación. Toma un rumbo. Y luego toma otro rumbo. ¿Lo ven, no? Y va electrificando las bocas que están en el paso, pasillo. Ahí. Ahí. Bien. El circuito 2. Acá estos sobrepasos. No sé si notan ustedes que hace así, ¿no? De la boca hacia ahí y hace así, ¿no? Nosotros hacemos eso cuando tenemos dos líneas del mismo color. Pero acá sí, este circuito es lila. Y esto es rojo, no tiene sentido. O sea, pase derecho nomás. No sé si me explico. ¿No? Guarda. Guarda ahí. Es representación. Circuito 2. Bueno, acá está bastante sencillo, ¿no? Circuito 2. A ver. Tac, tac. Clave. Combinación H, H, H. Circuito 2. ¿Dónde está el circuito 2? ¿Dónde está el circuito 2? Viene, ah. Viene ahí. Hacia ahí. Caja de paso y derivación ahí. Toma un sentido. Y toma otro sentido. Acá hay un error. Ahí voy. Miren, señores. Miren, señores. A ver. Ven que viene a la boca y de la boca se va al brazo de pared y del brazo de pared el efecto. Lo ven, ¿no? Y después de la misma boca vuelve al brazo, perdón, al efecto. No tiene sentido. O sea, de la boca HC1 que entra al baño al efecto FC1 y de ahí se va al brazo de pared. Ahí nomás podría haber hecho esto. De acá, digamos, ir al efecto y poner directamente los dos puntos ahí. No tiene sentido volver a hacer estas dos vueltas, digamos. ¿Me entienden? Guarda. Y de ahí puede plantear la derivación esta. De la boca se plantea la derivación del toma corriente. No del efecto. Fíjense, acá agarra el efecto y alimenta una boca de toma. Ah, entendí. Es claro, este es el circuito 2 que veníamos diciendo que es de iluminación con boca de toma corriente derivado. Entonces, me corrijo yo. Igual, tiene que hacer esto. ¿No es cierto? Y acá, representa la boca de toma. O sea, el símbolo es básicamente ahí. ¿Me explico o no? Pero yo lo veo medio cargado esto. O sea, es una cajita de 5x10 donde tenés dos efectos. ¿No es cierto? Porque tenés G y F. Y el módulo de toma corriente. Voy a poner la ficha macho y te voy a apretar una de la tecla. O sea, que va a tener que separar. Y va a tener que separar porque no tiene sentido la boca de toma corriente ahí, me parece. Yo creo que debería estar por acá. Entonces, sería así. Viene a la boca esta. Sale al brazo de pared. ¿No es cierto? De ahí nomás al punto de efecto. Y acá puede derivar a la boca de toma eso. No sé si me siguen. Este circuito 2, este circuito 2. La boca se acota que es del circuito 2. Bueno, ahí pone la altura de la boca. El efecto F. F, H, F, H. ¿Lo ven o no? Así no. ¿Bien? No tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Otra. Acá hay otra práctica también. No sé si me diga, don Manuel. No sé si me diga. Quería consultar. Es el que puse de color lila. Ahí se representa como una omega, como para saltear, como para que no se confunda. Yo por ahí muchas veces le uso, porque por ahí tenemos un presterado en blanco y negro. Entonces, por ahí yo configuro el autocad. Que se ve a color, en pantalla, pero cuando sale a PDF, sale blanco y negro y te puede apreciar los colores. Yo no sé si puede hacer una excepción y después ir usando la omega como para que uno de los planos pueda seguir el recorrido del circuito. ¿Por qué no le sale a color, pregunto? Yo por ahí, o sea, yo tengo un presterado en la oficina, tenemos un presterado en blanco y negro, no tenemos un presterado en color. Entonces, cuando tenemos que sacar a imprimir, sale en blanco y negro. Entonces, la apreciación es clara que yo uso, para que se entienda bien los planos, los grosores de los trazos. Y va a salir por el tipo de trazo y también va a salir en blanco y negro. A lo sumo, en tonalidad, como dice. Pero bueno, yo a menudo uso eso para que en blanco y negro se pueda apreciar cómo es solo recorrido el otro circuito. Y en pantalla, bueno, se va a ver mejor porque no está todo a color. Se va a ver claramente que un circuito tiene un color, otro circuito tiene otro color y así. Ah, por eso el sobrepaso, digamos, lo que usted me comenta, va a ser necesario en ese caso, digamos. Claro, claro, yo lo hago así para una apreciación del otro circuito. Yo muchas veces hago recorrido del otro circuito con un marcador, así como lo hace usted. Sí. Yo lo hago muchas veces para poder pintar y ver cómo está configurado y cómo están los sectorizados. Yo uso muchas veces los resaltadores de distintos colores. Y la oliva, muchas veces me ayuda a... O porque también corro riesgo de equivocarme en el trazado de otro circuito. Es solamente una consulta de que, bueno, yo utilizo esa omega de sobrepaso para apreciar mejor el trunculto. Está bien. Perfecto, no, no, está bien. Sí, me parece perfecto, está bien. Acá, bueno, en el sentido, claro, yo aclarado, si es del mismo color no tiene sentido, ¿no? Está bien. Ya, está perfecto. Está perfecto. Ahora acá, miren, vuelvo acá. No sé si ustedes notan, de la boca va el efecto. Y del efecto sale y dice que va a una boca de toma corriente. Eso dice acá. Eso no se puede hacer, ¿no? No está permitido porque las cajas que contienen los efectos no son cajas de paso. ¿Sí? Si el toma corriente no va a estar en la misma caja, va a tener que salir de acá, ¿no? Y esto se tiene que tachar. Lo aclaro. Acá hay una cosita, sigo en la representación porque veo que están fallando mucho en la representación. No sé si notan, hay una caja de paso de derivación. Viene y electrifica la boca esta. Y de la boca vuelve al efecto. En un principio está bien, pero podría solucionarse directamente de la caja de paso de derivación al efecto. Y evitar esto. En principio. Después otra, miren, otro error. De la boca, electrifica la boca y de la boca va el efecto. Y no sé qué es esta vuelta, digamos. No tiene sentido. Si de acá nomás. Diga, don Facundo. Discúlpeme, Francisco. Lo anterior, no voy a hablar mucho para atrás, pero lo anterior, no me quedó claro. La caja rectangular, entendí, no es caja de paso. Está barbado. Yo tenía entendido, o entonces siempre lo entendí mal, que la caja rectangular no se podía hacer el empalme. Pero, ¿cómo, no la puede usar de pase desde las teclas hacia un toma? No, no se puede. A ver. Ah. Está la boca. De la boca usted va hasta el efecto. El efecto, por supuesto, está contenido en una caja, ¿no es cierto? Si es rectangular o cuadrada, no importa. Pero de acá no puede seguir el circuito para electrificar una boca. Porque las cajas que contienen los efectos no son de paso. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Sacar esto y de acá, de la boca, electrificar la boca. Está bien. No se puede. Siempre lo he hecho mal. No lo digo yo, lo dice la norma. Cuando nosotros estuvimos viendo circuitos, cuando hablamos de secciones mínimas, se aclaró el tema. Es decir, la clase pasada. Bien. Yo sé que es un simplismo, o sea, es fácil, digamos, ¿no es cierto? Pero no. No se permite. Claro. Porque pasaría de largo, ni siquiera un rulo queda. Pero, claro, solo las octogonales o las cajas grandes de derivación es la que cumplen como paso. Sí, señor. Listo. Gracias. La caja que contiene el efecto es un extremo de un circuito. No puede continuar a partir de allí. Ese es un criterio que fija el reglamento, donde yo sé que se puede hacer y va a funcionar. Pero bueno, yo lo tengo en cuenta que señala la norma. Ahora bien. De la boca al efecto. De la boca a la boca. Pero no sé por qué vuelve acá. No sé si están viendo. Es innecesario uno de estos. O no. ¿Estamos de acuerdo o no? Una de estos está al Pepe, digamos. Y acá no más pueden ir los tres conductores por 1,5. Pues no es necesario tanta vuelta, dos caños en la misma caja de efectos, digamos. No, el retorno tranquilamente puede venir por acá los dos. No exageren cuando proyecten la canalización. Bien. Otra cosita. Vea acá lo hace bien, mira. Él hace bien por parte de Don Franco. Viene de la boca. Al brazo de pared. Y del brazo de pared. Al efecto. Ahí está bien. Así tiene que ser. Y ahí muere. No, ya no puede continuar el circuito. Dos partes de Don Franco. Veamos la iluminación exterior. Y con eso cerramos la revisión. Está muy rebuscada la iluminación exterior del compañero. Miren. Menos mal que uno ahí está. Si no. Sale del tablero. Va a la caja de paso de derivación. Y rumbea, digamos así como dicen acá en el charco salteño. Hacia el fondo y hacia adelante. Hasta ahí está bien. ¿No? Ahora bien. Vamos para el fondo. Viene. De la caja de paso de derivación. Y se encuentra con una boca acá. Y ahí tiene el primer problema. Llega a la boca. El circuito. Y tiene que continuar. ¿No es cierto? Y acá tiene el efecto en el interior de la vivienda. Y ahí hizo un guiso. Hace así. Hace así. Hace así. Viene. Viene acá. Viene para acá. Y de acá se va para allá. Y de acá saca otro. No sé si notan ese. Ahí. Así nos deberían representar. Le doy un tips. Llega el circuito que electrifica la boca. Supongamos que este es el brazo de pared. Bien bonito. Viene del tablero. Se pega ahí. Y de ahí sigue para el fondo. Ahora bien. El punto de efecto está acá. ¿Por qué no hacen esto así? Digamos. O sea. Ahí al efecto. Y ustedes me dirán. Sí. Pero acá no hay los. O no hay nada. No importa. La representación. O sea. Lo que nosotros hacemos acá. Es hacer. O dar una aproximación al proyecto. Yo sé que el caño no va ahí. Por ahí. Pero acá. Lo que está forzando es esto. Que la verdad que. Está raro ahí. Entonces yo vengo ahí. Y electrifico el punto de efecto. Esta es una representación. Una aproximación. No significa que así vaya. La cañería. Si no queda muy desprolijo. ¿Por qué muy desprolijo? Porque están poniendo. Una línea. Tras la otra. Y tras la otra. Como. Esto se representa. En escala de reducción. Cuando vayan a limpiar en papel. O aparece una sola línea gruesa. ¿O no? Don Manuel. Sí. Se complica. Y. Visualizar. Todos los trucos. En el mismo plano. Yo. Por ahí. Adapto como estrategia. De la misma. Que lo haga. Los otros colegas. Que yo lo hago. Por página. Por ejemplo. En un sector. una página donde muestra un circuito y así es. Pero la mayoría utiliza una misma hoja y para ir dirigiendo el otro si no se proyecta bien los grosores, todo eso pasa a ser una mancha, la impresión. Sí, así es. Miren, y seguir con esto, este tablero está de más. ¿Por qué? Si bien acá esta es la zona de garaje, si quieren poner un portón, yo del TP puedo derivar de un circuito terminal. Entonces se le va a electrificar eventualmente el motor y me ahorro esto, no tiene sentido. Entonces el esquema de distribución va a ser medidor, TP, el TP se deriva en los otros dos circuitos, el circuito seccional este de acá y un circuito terminal que electrifica esa bomba, perdón, ese motorcito, un APM y listo. Del TP o del tablero principal pueden derivarse tranquilamente circuitos terminales. ¿Para qué generar un tablero ahí? No tiene sentido. Guarda. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.